Muy buenas señores, pues os traigo un vídeo nuevo en el que os voy a enseñar que probablemente se venga un nuevo agente o cuál va a ser el aspecto que va a tener este nuevo agente. ¿Cómo lo sabemos? Pues básicamente han hecho un vídeo de aniversario, un himno, Valorant, en un vídeo de YouTube con muchos streamers y gente famosa allí de DNA y de otras partes del mundo. Y en el vídeo hay pequeños fotogramas que te van dejando pistas sobre este nuevo agente. Podemos saber su estética y muchas más cosas. Así que nada, os lo voy a enseñar, voy a poneros mi reacción en directo, que ahí desciframos un montón de easter eggs o cosas ocultas sobre este nuevo agente. Por cierto, si te gusta este contenido, se agradece muchísimo que me sigas o que te suscribas a este canal. Un beso y os dejo con el vídeo. ¿Da miedo? Hostia, qué guapo. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué fake, tío! ¡Qué fake! ¿Qué fake se ve eso? Es evidente una maqueta, pero es que se ve súper fake, ¿eh? ¡Qué guapada, tío! A ver... Veo como todo como muy inconexo a veces, ¿eh? Un poco algo se ha fumado, pero me gusta lo que ha fumado, ¿eh? Pero ¿por qué Omen le empuja, tío? ¿Será todo gente de la comunidad? Esa chica es la que le regalaron, que era de un club, le regalaron la mierda esa, el trofeo ese guapísimo, chaval. Porque ya me gustaría a mí tener la mierda esa, valga la redundancia, con los cuchillos. No sé si lo viste, es el trofeo que daba vueltas, tío. La de la Spike. Guapísimo. Mucha envidia sana. Y no sana también. Está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo, tío. ¿Cómo? Qué bien lo hacen los de rayos, tío. Hay cosas que no le encuentro la conexión con el Ballrun, pero increíble. ¡Pah! Guapísimo, tío. ¡Pah! 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 A mí lo que me gusta mucho es que representa mucho los gritos de la comunidad, porque esos gritos son reales. O sea, la gente cuando vive el Ballrun y juega el Ballrun, esos gritos de... que cojo... Hostia, qué guapo esto, ¿no? Hostia, qué pasada, tío. ¿Es Fénix? Hostia, qué guapo esto. O sea, como que le entierran y está jugando algo así. Hostia, sí. si, extra brichonas 3-22, has dicho que lo pare ¿What? Pero es que ya no es que sea Pero es que también ¿Qué arma lleva, tío? ¿O es que, qué es esto? Porque aquí Si termina aquí, podría ser una pistola Pero es que luego hay otra, ¿es un arma nueva? ¿O su ulti? A ver, es un agente nuevo Porque tiene algo en el ojo, tío Esto es un agente nuevo de puta calle, tío O es una skin nueva, pero es que es muy gocha, tío Sí, sí, tiene como una marca En los ojos Es un nuevo agente con un sniper automático como en CS A ver, tiene pinta de que es un sniper Porque fijaros, tiene como una mira aquí Debería ser como una mata Una mata a dinosaurios, ¿no? Si escuché hace tiempo En un ama, que dijeron algo de que No nos sorprendiéramos si salía algún arma nueva Que no lo descartaban Tampoco lo confirmaban, pero era como Y es verdad que falta Circunstancialmente Falta como una mata a dragones O sea, una mata a elefantes No me acuerdo como se llamaba en el counter, tío Ojo muerto Dead Eye Efectivamente es un nuevo agente Y... Tiene pinta... A ver, parece una Marshall, ¿eh? También desde aquí Pero es que el cañón es gordo Entonces, o es una nueva skin de Marshall O es una nueva arma, ¿eh? Ah, Dead Can Lo pone en el put... Tío, la peña va a un detalle, tío La peña va a un detalle Tiene pinta... Yo confirmaría que... Nuevo agente con... Con nuevo arma O es su ulti, puede ser Sí, a lo mejor es que me estoy flipando Y es su ulti Tiene pinta de cañón de energía Puede ser O sea, yo diría Sí, por esto que es Nuevo agente Eh... Dead Eye Que... Parece ser que está... Que con el Dead Eye Suena mucho a que es un sniper El pibe O sea, que es francotirador Y que... La estética mola que te cagas Y no sé por qué Se parece bastante A esta skin de Midas Del Fortnite O sea, tiene la misma... Tiene muchos patrones La cicatriz a la izquierda A lo mejor simplemente es como un guiño Hostia Hostia Más, más, más Fijaos No, no, no Esto es oro, tío Nueva agente de calle Y... Y sí Sí, 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 sí O sea... Nada, eso Está cargado Cómo mola que hagan estas cosas, tío Cómo mola que hagan estas cosas Me parece una locura, tío Es que, tío Muchas veces salen tarjetas Con agentes Con armas que existen Jet, por ejemplo Sale con el Operator Muchas veces No sale con su ulti Aunque Soba sale con el arco Sí, sí Tiene pinta de que puede ser su ulti ¿No? Espero que esto no sea De que va a estar muy overpower Que va a tirar rayos por los ojos Ah... Hostia Dice... Eh... Seguro que recordaréis Que Soba tiene un título Llamado Dead Eye Coño Es verdad Es que igual lo de Dead Eye Está claro que algo de relación Tiene pinta de que vaya a tener con Soba Porque los dos tienen algo en la... En la... Esta Lo que pasa es que entiendo que Soba Es como una especie de francotirador Con arco Y este lo es con un rifle ¿No? Por eso le representan Y entonces serán como rivales A lo mejor O sea que igual que Kayo está relacionado con... Con... Con este Pues el nuevo agente Va a estar relacionado con Soba 100% Por lo del ojo Por lo de Dead Eye Que comparte el título 100% Lineups de Soba Si es verdad, eh Está jugando con Soba, tío Está viendo lineups de Soba, tío Estará relacionado No sé Es que está también Fenix ahí, tío Sí, puede ser Que sea también un agente Con rayos O algo por estilo A ver ¿Qué es lo que sabemos? Nuevo agente Eh... Está relacionado Con Soba Por la marca del ojo Y por el nombre en cable En cable En clave Dead Eye Y luego Lo que me extraña es El arma ese que tiene Que no sabemos Si es que va a ser Su ulti O un arma nueva Porque hay muchos agentes Que les presentan con... Yeah, le presentaron Soba le presentaron Con un Operator Por ejemplo También Pero... Y no me acuerdo Cual más Hay muchos que les presentan Con armas La chica está haciendo Steam sniping Clarísimo Sí, pero... Es que no creo que... Yo, sinceramente No creo que... Que sea despotear Como Soba, tío No le van a hacer Un agente tan parecido A Soba, ¿no? Tendría más sentido De que... De que fuera un agente Yo creo Que fuera como... Como... Como Jed, ¿no? Que sacara una ulti Que pudiera matar Para que Jed no sea La única que mate Con habilidades En todas las cuchillas Sierra aparece Zed En todos lados Que es un músico Que ha hablado con Riot Anteriormente para Canciones de los Mundiales Probablemente saldrá con una nueva canción De él Amigo Vale, esa es buena Vale, esto sí que... Esto me parece... Me parece buena esta O sea, es verdad que aparece Zed aquí Y Zed al parecer Es un pibe que canta Efectivamente Que te voy a seguir Porque si estás relacionado Con Riot Gustas Así ya Dice... Mientras estaba... Me divertía en la ilustración Del episodio 3 Me di cuenta De que hay una figura Debajo En la oscuridad Debajo de Fénix Y Jed Dice... Las facetas de su cara Se pueden ver Eh... Hombreras Y... Lo que parece ser su cara Además Parece que lleva algo Yo creo que es Homen La verdad Que hace como Las tinieblas de Homen, tío Este será nuevo agente Aquí se luce... Aquí luce muy distinto Lleva otra ropa Es verdad que por el pelo sí Por la cabeza sí También es un hombre Pero es verdad que aquí va como Ha perdido el flow, ¿no? Qué curioso, tío Me ha molado mucho, tío Me ha molado mucho Me ha molado mucho Que me paséis estas cosas E investiguemos aquí en el stream Tío, es muy agradable esto, tío